Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Sao Paulo 2024 Fórmula 1 Bueno, como sabemos para el próximo domingo 3 de noviembre se va a disputar el Gran Premio de Sao Paulo La vigésimo primera competencia de la actual temporada 2024 Fórmula 1 Bueno, como sabemos será donde ha sido precisamente desde casi siempre de 1973 en el circuito de Interlagos o José Carlos Pache, como quieran decirle, de Sao Paulo en Brasil Y bueno, como sabemos esta también va a ser otra competencia más con el formato al sprint Precisamente, bueno, también decirles que para esta competencia vuelvo a apostar por el piloto neerlandés, el actual tricampeo mundial Max Verstappen Para que le vaya bien en esta ocasión y no le vaya tan mal como ya le fue igual de mal en las últimas competencias Bueno, esto para que él pueda conseguir su cuarto título esta temporada 2024 Y bueno, también apuesto por el piloto asturiano Fernando Alonso para que obtenga por fin su ansia de victoria número 33 Y para que se saque el mal sabor de boca que tuvo precisamente en el reciente Gran Premio México en su competencia número 400 Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao